Bueno, evidentemente más allá del fútbol, es verdad que estamos en una localización, en una ciudad perfecta para la práctica del deporte, por la climatología, que es algo que evidentemente Sevilla cumple los requisitos extraordinarios, y después más allá del fútbol, es verdad que un poco la salida profesional dentro del propio fútbol. Yo creo que la mayoría de las academias relacionadas con el fútbol se dedican exclusivamente a la tecnificación del mismo, a nivel de sistemas de entrenamiento, y hay mucha modalidad en el fútbol del chaval que viene de fuera, del extranjero, en el cual toma alguna salida profesional, porque desgraciadamente la porcentualidad del futbolista que viene de una academia, no de una academia, de cualquier cantera, incluso de cantera profesional, la proporción de llegar a ser profesional es pequeña, pero ha sido muchos aspectos relacionados con el fútbol, a nivel de entrenador, meterte como analista, como scouting, en marketing deportivo, en periodista deportivo, es mucho relacionado con el fútbol que yo creo que tenemos que dar una formación para que tenga recorrido y salida el chaval luego, con relación a la profesión que le gusta, claro.